Hola, soy Carlos el Mago y en este video les voy a enseñar a eliminar contactos duplicados pero no directamente desde el dispositivo sino con una herramienta y lo que vamos a utilizar es una herramienta desde nuestra computadora que nos va a permitir eliminar de una manera más fácil y yo digo mucho más rápida los contactos duplicados o repetidos la herramienta se llama iCareFone, la ejecutamos, conectamos el dispositivo y una vez detectado nos vamos hasta la sección de gestionar archivos y vamos aquí a seleccionar contactos, ok? en esta sección si de casualidad nos aparece este mensaje simplemente nos tendremos que ir al dispositivo, nos vamos hasta los ajustes nos vamos ahora hasta la sección de iCloud, ok? en este caso presionamos nuestro nombre para ver nuestra cuenta le damos a la sección de iCloud y vamos a desactivar la sección de los contactos, ok? esta sección de los contactos la vamos a desactivar para que el programa nos pueda mostrar los contactos que nosotros tengamos en nuestro dispositivo una vez desactivada esta sección pues ya podremos nuevamente irnos hasta la sección de contactos una vez aquí en los contactos le damos al botón de fusionar y vamos a ver los contactos que tenemos duplicado y en el lado derecho como queda después de la fusión, ok? por ejemplo si aquí tomamos este número de Angela podemos ver que lo tenemos repetido y al fusionarlo pues quedaría un solo número aquí en los contactos o en la lista de contactos podemos ver que tenemos dos números, ok? o mejor dicho el mismo número repetido para eliminar uno de ellos pues simplemente nos vamos hasta la sección que les comenté anteriormente la de fusionar, aquí seleccionamos el contacto que en este caso es Angela aquí está, aquí está, ok? lo marcamos, le damos al botón de fusionar esperamos a que termine y al momento de buscar nuevamente este contacto pues vamos a observar que uno de ellos ha sido eliminado y que nos queda simplemente uno fíjense que el de arriba es otro al igual que el de abajo y nos queda únicamente este contacto ahora vamos a hacer otra prueba, ok? fíjense aquí yo tengo otro contacto repetido que es este de Aranza, ok? lo tengo duplicado, lo tengo dos veces a mí me interesa tener uno entonces le doy al botón de fusionar marcamos el contacto, le damos aquí al botón de fusionar y al momento de fusionar pues ya se elimina el contacto que tenemos duplicado y nos queda solamente un solo número sin la necesidad de tenerlo pues repetido fíjense que aquí a los alrededores pues no tenemos el número repetido o duplicado en la parte superior no tenemos nuestro listo ¡Jfectifle del virus! mi Hola